¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, yo soy AlexMV02 y como vienes teniendo en el título Hoy aparte de que se viene un vídeo para la serie de mejores jugadas, hoy traigo al puto Mark, ¿qué tal tío? Pues nada, estamos aquí de vuelta con el canal, ostras, me ha salido aquí un pelito, espera Un vídeo nuevo, bastante... lo acabamos de ver así un poco por encima, está muy muy bien, hay bastantes jugadones que dices Madre mía, y... y nada, el vídeo trata sobre estrellas, humillando a otras estrellas, o sea, duros de crack Sí, o sea Con regates increíbles, pases... Messi humillando a Sergio Ramos, o Cristiano, alguna leyenda que la deja rota, cosas así También delanteros a delanteros, o sea, una locura Y nada, para este vídeo podemos pedir una cifra de likes Ojo, espete, espete, que creo que te ha llamado Nooo ¿Qué te ha llamado? ¿Qué dice? ¿Qué dice el cono? ¿Qué dice Álvaro A? 150 likes ¡No! Suscríbete ¿Qué, qué coño estoy diciendo? 150 likes, chavales, para que entregamos otro episodio Así que nos vamos a callar ya y vamos con la reacción Madre mía, saludo de cracks Saludo de los dos que van a humillar a más de uno Sí Mbappé también, seguramente Vale, Messi contra Morata, McKinney y Arthur O sea, ya tres de una Sí, sí, tres ¡Ay, Arthur! Suso contra... Qué bueno es Suso, por favor Bueno, Suso Prime Suso Prime Muy infravalorado y jugadorazo, de verdad Ah, bueno, cuando Saúl tiene complejo de Messi No, Sule, Sule Ay, Saúl no, Sule eso Joder, es que... Fácil, eh Ya, ya Va a ser defensa Eso, eso encima Bueno, Benarfa a lo suyo, de como siempre Y ahora se viene Y ahora el Sommer ¡No! Ay, Vinicius, ¿a dónde ibas? ¿Dónde ibas, Vinicius? Esto fue partido de Champions Sí, sí, eso fue la... Claro, en el grupo Eso fue un partidazo Que creo que en este partido fue el final del Barça, ¿no? Sí Creo que... Sí, sí, claro Ganó 2-0 Sí, es verdad, eh Este fue el que reaccioné Ahí va Correa Ay, Bentancur Bueno Bueno, Bentancur, perdón ¿Alguien Belé? Ostras Duelo de promesas aquí Eso es verdad, eh Bueno, Belé no sé si ya conté tanto, pero... Proyección altísima Bueno Bueno, el otro El otro No, Pedro Ah, el otro es Pedro Ay, 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 ay Es que Semedo a mí me encantaba, eh Con Portugal Es que me encantaba Bueno, Andama Traor, eh Hola Ves tú Al toro este Y quita el balón Y encima la pasa, ¿no? Sí, sí Asensio contra Oh Hostia, Asensio Y aquí también pase Llegate a Messi, tú A Messi Correa Bueno, Correa ya es la segunda vez que sale ¿Ha sido caño? A Teo Hernández ¿No? Ah, no, Lucas Hernández Bueno Dime, esto Ay, esto Ciega a Bangor Ah, sí, esto es el caño Es verdad Ah, no Bueno, pues es la otra jugada Es la otra jugada Bueno Una pena Que me haya acabado a Bangor eso Ah, sí Es otra de que La patada Una patada Al sobaco Pan Así Este Monata Yo no la había visto nunca Brutal A Werner A Werner, es verdad Fede es contra Sané Uy No, a ver Tampoco ha sido Juan Jafar Vale Esta Esta ha sido ¿Ha sido caño el otro? Se la ha tirado encima Esa es la que yo decía Messi Messi Cristiano Y luego Ah, claro Y después Ronaldo Se la quita Buah Menudo duelo Pero claro Después No hay punto de comparación Porque después Viene el dios Brad White A quitarle el balón Ay, Rash Ay, Greenwood Greenwood es muy bueno Greenwood no Es muy bueno Uy Bien Carrasco Ay, Pjanic Ay, Pjanic Carrasco Es una locura Carrasco Es una locura Y cante Ya ves Es que Pedri Pedri ese día Era espectacular Madre mía Fue un espectacular Ojo Pulisic Con el Chelsea Sí Sí En la madre de Guanabas Bastante Ay, Guerreiro Que ¿Eso es el Salke? Sí Sí El Salke Que va Un poco Un poco Culo Ah, esa es la que Le meten Así que Por lo que ve En este partido Ya hay tres caños Es verdad También el de Juve Barça Está saliendo mucho Los dos Es verdad Y este también El de Sevilla Madrid Sí Ay, Rakitic Modric y Modric Corre versus Sule Ay, Sule Este partido También está saliendo Sí, es verdad ¿Cómo? ¿Cómo? Quien es plata Dios, qué buena ¿Es eso? ¿Es eso en Colombia, no? ¿Es eso? Sí, puede ser Bueno No, porque James También es de Colombia No, no, sí Pero James Ahí está En Colombia, ¿no? O Campos Yo creo No, yo creo Que la equipación Azura Sí que estaba En el Everton Puede ser Hostia, Bandit Ah, que se lo ha hecho A Bandai Ah, pase de caño Nada Podence Es explosividad pura Chiquito Y todo rápido Ramos versus Uh, qué bueno Qué bien ha cortado ahí Le ha cortado muy bien Supongo que después saldrá Esta Esta es la que yo voy a decir ahora Ahí va Messi ¿Y no acaba en gol? No, no No acaba en gol Es lo que no entiendo Creo que Messi No sé qué hizo La verdad Tendría que haber pasado ahí Oye, Pedro Ya es la segunda Le decía que sale Que se hace Bueno Qué bueno Es Alfonso Davis Nuestro amigo Alfonso Davis Es buenísimo Alfonso Como se llame Buenísimo Y de Quilón ahí Bueno Come suelo ahí Bueno, suelo un poco más Si acaban el córner Sí, sí Gerard Moreno también Buena temporada Sí, sí Encima hace poco Un hat-trick Hat-trick ayer Es verdad Ayer Bueno, bueno, bueno Bueno, claro Es que es Maximin Claro Que te hace un regate Y te deja Con la carrera Lo racionaste también Sí También Villellín Un juego con Villellín Ay, mané Que Liverpool Ahora mismo El Diego está muy mal Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Que se acaba ¿A dónde ibas? ¡Pero que se ha destrozado La rodilla! Ha cambiado súper mal Ostras De... De... Esto yo no me acordaba ¿Eso acaba en gol? No sé Carrasco Derecho Kinnits Y Pavard Atlético Bayer, ¿no? Sí ¡Uy! Riveri Ay, Riveri Sigue Riveri Pura clase Aunque sea mayor Brutal Ojo Capos ¿Eh? ¡Pum! Dios Ay, eso es una locura ¿Eh? Eso es una locura ¿Cómo lo rompe? Hostia Georginho se pasa ahí Frenada Sí, ahí Hasta luego Hakimi con C ¡Uy! De hecho sí Casi me caigo Los dos son laterales ¿No? También Bueno Hakimi ahora está un poco más Para el interior Bruno Fernández Ay, ay, ay Messi contra Casimiro ¡Alba! No, si Messi con Casimiro Tiene varias También En todos los clásicos Eso es verdad Sterling Bueno Adiós compañero Vete a Luego lleva Llega bien David Luiz a cubrir Pero uff Ya, ya Igualmente Vale Ahora es Pedro El que ha hecho el regate Bien Bueno Tampoco Ay, Dios Ostras Espero que salga En la que le hacen a David Sánchez ¿Tú lo has visto? No Bueno Si sale Espero que sí Porque le deja con la cabeza en el suelo Venga Ve contra Misaka Ah, es Hostia Hostia Coman Coman Que te lo han hecho Otra vez Ojo La lluvia contra Roma Y yo otra vez Pedro Pobre Pedro Uy Bueno, a ver Pero se ha llevado palo Bueno, también Si ha hecho un cañón Tú lo vas a olvidar Claro Dios, ¿este quién es? Ah, vale Este es el extremo derecho Creo Sí Hay reglao Por favor Ah, que encima Le ha vacilado O sea que le ha vacilado Sí, cabrón Uy, uy, uy Ese acaba de Van Gogh, ¿no? Porque creo que le ha centrado para el segundo pal Sí Ah, bueno Ah, de este Ah, de este Menuda locura De este Sí, sí, sí Crossy Mendy, ¿eh? Que no son Ya, ya Que no son ninguna frontería Eso ya Y bueno, Spinazzola Que ahí Parecía Neymar Rabiot al Al suelo Cancelo Que se está haciendo Una temporada De locos Pero de locos Con el sheet, además A punto de ganar la Premier Sí, sí No Bueno Baby Estamos viendo muchas, ¿eh? De estos que se van al corner Sí Ahora están mucho ahí Bueno, Neymar A lo suyo Sí, Neymar Es Puro show Buena Liga francesa Ojo Ojo Un poco más Si le revienta el pie Ojo Werner, ¿eh? ¿Ese era Thiago? No Ostras, no No me he fijado A ver Esto también Un poco A ver Sí, pero Es un poco raro Ojo Félix Ah Y pase de correas Clave Y el toquecito ese Ay Bueno Es buena Pero a ver Tampoco Ya estaba vencido Ya Mucho ya No podía hacer Ya está Pues está muy chulo Ha sido locura, ¿eh? A mí me ha gustado mucho Ha habido Cositas Hemos visto mucho De lo de las llegadas A A cortar el balón Sí Pero después Si hay una que tengo que elegir La que me ha gustado mucho Que ahora no me acuerdo Ah, ¿cuál era? En la de Juan Bissaka Arreguilón En la que le vacila Esa me ha gustado muchísimo Esa me ha gustado muchísimo Yo a lo mejor me quedaría con la de Pedri En el partido contra el Juventus Contra Cuadrado, ¿no? Esa que está por la banda Sí Eso también es muy top Pero es que han habido Han habido muchísimas Loculones Pero muchísimas Yo la verdad es que Me esperaba ver más a Messi Y a Cristiano Sí Pero han salido bastante Bueno, Messi ha salido más Pero Cristiano ha salido bastante poco Se ha salido mucho Pedro Reguilón Bueno, sí Estos dos han salido En el lado que no era Bueno, gente Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado mucho Recordad Suscribiros Muy importante Muy importante ¿Y cuántos likes habíamos pedido? 150 likes 150 likes Así es Si no No va a haber otro episodio Así que, gente Está en vuestras manos Así que nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!